¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy vamos a estar analizando los mejores equipos según Pipok Tanto el top 3 como el top 2 para ver cuáles son sus debilidades Si les conviene o no les conviene usarlos en la liga ultra y en la liga super Estamos probando actualmente el top 3 según Pipok Dragoner Delete, Drago Aliento, Golpe Cuerpo, Aquacola Tenemos a Victreebel de Cambio Seguro, Razor Leaf, o sea Hoja Afilada, Bomba Ácida y Hoja Aguda De Cerrador tenemos al tanque de tanque Bastiodon Bastiodon Antiaéreo, Lanzayamas, Roca Afilada Realmente que es una muy buena opción Bastiodon y también Victreebel Ya que los dos siempre han ido de la manito para subir cuentas a rango leyenda La estrategia es simple, Dragoner tiene que prácticamente destrozar el lead para poder recuperarlo Y después encerrar a Victreebel tanto, no sé, con un Jellicent, con un Swampert O con cualquier cosa que complicaría a Bastiodon Ya que esos Razor Leafs solamente a básicos hacen su trabajo Y claro, tienes que dejarle escuditos como para que se puedan defender De acuerdo, aquí Aquacola a ese Frostlass Ojo que Frostlass es una tremenda bestia Vamos a ver si lo podemos farmear, cosa que sí Logramos farmear y el oponente saca aquí a su Jellicent Ya no tenemos ningún problema realmente hermanos Porque Bastiodon te puede tanquear dos Surf sin ningún problema Y para debilitarnos a nuestro Dragoner necesitan como mínimo un Surf Primera Aquacola Llegamos al segundo Aquacola que es una brutal bestia Dragoner oscuro O Wensito puede utilizar el Dragoner normal Sí, utiliza el Dragoner normal y realmente lo que tú tengas Sí, en la Liga Super ya todo se vale Solamente Pokés a 1500, por supuesto que sí Pero bueno, Deoxys defensa A ver, lo bueno de Dragoner es que pega bastante Pero bastante hermanos Con los Drago Aliento Y ya con el golpe cuerpo que es daño neutral Vamos a ver qué es lo que pasa Aquí gente, vamos a escudar sí o sí por el posible psicoataque Y si no, el oponente nos va a estar baiteando con una avalancha O con o sé, un rayo ¿Por qué harían esto? Porque el psicoataque va a pegar muchísimo más Porque si tú lanzas psicoataque, el siguiente psicoataque lo dejarías pasar Y no sé por qué no lanzó un psicoataque Tal vez no llegó o tal vez sí, pero no le dio tiempo Un poquito de lag Aquí, segundo básico, ojo Recuerden que Skeleder necesita tres básicos para su voz cautivadora Y su bola sombra Así que, Aquacola Y le falta un básico Así que voy a lanzar de inmediato el Aquacola Porque ya queremos terminar con esto Tremendo Aquacola Daño súper eficaz Termina por escudar Y aquí es donde pensé Y también dije Vamos, a básicos lo podemos hacer Máximo nos lanzará un bola sombra Evoz cautivadora resistido Triturar también podría lanzar Para ver si nos baja la defensa Cosa que no lo logra Nos sacan al Antur Y ya saben lo que pasa con ese poderosísimo Victribble Solamente a básicos hermanos Y recuerden gente que abajo De cada Pokémon va a estar sus IVs Por ejemplo Dragonair es 0-13-9 No es el Rank 1 Sino es el que nosotros tenemos Ojito al dato siempre a eso Porque muchas personas piensan Que el 0-13-9 es el Rank 1 No El 0-13-9 es el Pokémon que estamos utilizando Y ya saben hermanos Que cualquier IV también te va a servir Solo es cuestión de tener manos Y no tener codos De acuerdo Practicar Siempre practicar Porque es muy importante El top 2 según PewDiePoke Es un equipo que también lleva a Bastiodon Gente Ojuencito No tengo a Bastiodon No puedo utilizar ni el top 3 Ni el top 2 Puedes utilizar a Probopass Genialmente Probopass Tiene la misma combinación Solamente que en este caso Chispa es el básico Luego también tienes Avalancha Bomba Germen Que también es una muy buena opción realmente Pero claro Bastiodon es Bastiodon Como dicen El que no conoce a Dios A cualquier santo le reza Aquí Tremendo Surf Daño pues neutral Que ya lo va a debilitar Porque de 3 surf Obviamente que cae Ese Vigoroth Y vamos a Intentamos cambiar a Bastiodon Para recibir ese Avalancha Pero bueno Ya que lo recibimos con Jellicent Vamos a dar un básico Dos básicos Y tremendo surf Para debilitar una vez por todas Y luego vemos Si nos conviene cambiar De inmediato a Liquidon O quedamos con Bastiodon Pero ya les digo Que si es match neutral Como por ejemplo Dragonair Como bueno Altaria en este caso Sacamos a Liquidon O buencito Porque pudiste dejar Que te debilite Y luego Pues Bastiodon Se encargaraba De Altaria Si Pero en este caso Quiero saber Si tiene algo Más fuerte En este caso Tenía a su Cloth Sire Pero si tuviese un lucha Me gustaría bastante Que lo saque Contra nuestro Liquidon Así que vamos Ahora si Lanzamos golpe cuerpo Aunque la mayoría Diría latigazos mejor Claro que si Pero nos va a dar tiempo De lanzar dos Golpe cuerpo Que sería Extraordinariamente Bien también Veamos Terremotos Son cosquillas Otro golpe cuerpo Ya saben gente Que si ustedes saben Que van a lanzar Doble golpe cuerpo Pues mejor Lancen doble golpe cuerpo Antes que un latigazo A menos que sea Super eficaz Ojito al dato En este caso es neutral Puede sacar a Jellesen Claro que si Vamos a escudar Y lanzar el surf Para debilitar una vez por dos Al oponente A ver si el oponente Cambia a su altaria Y comete el error De su vida Porque a básico Solamente Lo terminaríamos Por destrozar Bueno Vamos a ver los Aivis De Jellesen 1-14-14 No se si sea el rank 1 Pero creo que si Bastidon 0-15-14 Ese si es el rank 1 Liquidon 8-14-15 Que también es el rank 1 Vamos gente Aquí terminamos por basiquear Y tenemos casi casi Dos lanzallamas Para ese Clotsire E incluso si nos lanza Tremendo terremoto No nos va a debilitar Porque recordemos Que Clotsire Si es tanque Pero no es muy atacante Que nos va a ayudar Bastante Pero bastante En esta situación Y así gente Terminamos Creo yo Con el equipo Top 2 Según Pbpok Para la liga super Y nos vamos a ir O a la liga ultra O ver otro combate más De el top 2 Hermanos Quiero ver Quiero ver Quiero ver Si nos vamos a ir Con el otro combate Jellicent contra Polly A ver tenemos Todas las de ganar Absolutamente Todo resistido Si el oponente no se va Significa que tiene Algo más débil A nuestro poderosísimo Jellicent Y eso me gustaría bastante Ya que podríamos Cambiar a Ligitun Cerrarlo con Bastidon Y hay más jugabilidad Por eso los equipos Cuando juegas con Bastidon Tienen que aprender A ganar el Elite Si o si O sacrificar A tu cambio seguro Que también sea débil Al contraataque Que sería muy débil Nuestro Bastidon De acuerdo Bola Sombra Daño neutral Pero ya no es Daño potente Aquí vamos a llegar A un Bola Sombra Más Realmente Y vamos a llegar Y dije Wow Si podemos Y ahora Damos un básico extra Otro básico extra Y vamos a lanzar Bola Sombra Porque si ya nos lanzó Viento Hielo Hay que generar energía Porque de todas maneras Vamos a cambiar Al siguiente Pokémon Bola Sombra Lo debilitamos Y ahora de inmediato Cambiamos a Lickitung De acuerdo Cambiamos a Lickitung Si o si Vamos Lickitung Y nos sacan a Wishcash Aquí Teníamos una opción De quedarnos Realmente Teníamos una opción De quedarnos Pero bueno Mejor es cambiar Si el oponente cambia Significa que tendría Otra cosa más fuerte Con nuestro Lickitung Pero ya Wishcash Sería muy fuerte Contra Bastiodon Así que Tenemos que debilitarlo Si o si Lo que prefiero Es baitear Con un golpe cuerpo Claro que si Golpe cuerpo Y luego Un latigazo Y latigazo Es lo que le voy a dar Si o si Veamos Golpe cuerpo Lo escuda Ahora lanzamos Tremendo latigazo Tenemos que escudar Si o si También Porque esto puede ser Bombafango Si Un latigazo Lo debilitaríamos ya Y si no Estaría rango De un Bola Sombra Ya de nuestro Jellicent Así que A ese Wishcash Lo tenemos Por derecha O por izquierda En este caso Se va a dejar Coger Con este latigazo Y ahora podemos Sacar a Jellicent Para lanzarle Tremendo Bola Sombra Y a ver Tenemos un Bastiodon Así que Cositas 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 hermanos Bola Sombra Nos va a debilitar A nuestro Jellicent Y Bastiodon Terminaría Por farmear A ese Nytles Con encanto Y así tenga Nieve Polvo Bastiodon Es una locura Tremenda Realmente De acuerdo Ahora si Lo terminamos Por basiquear Y vemos El top 3 Según P.E.P.O.C. Para la Liga Ultra Así es gente Hoy día va a ser El último video Que voy a traer Así de De equipitos Y después voy a estar Traiendo el top Tanto Liga Ultra Como Liga Super Para darle paso A las 3 Ligas Y es una liga Que a todos gusta Así que Vamos a traer Muchísimo Pero muchísimo Contenido El top 3 Gente Es Anihilate De Elite Bueno Los IVs De este Anihilate No son los mejores Es un 0-3 Bueno Un 0-11-11 Contraataque Puño Hielo Bola Sombra Tenemos de cambio Seguro Al grandioso Griden Disparo Lodo Golpe Cuerpo Triturar Así es A pesar de tener Abre Caminos Triturar Es la mejor opción El 3-15-15 Es su mejores IVs Para llevarlo A nivel 50 De cerrador Tenemos a Registeel Fijar Blanco Onda Certera Electro Cañón Con los IVs De 5-8-15 Tremendo Bola Sombra El oponente Está sacrificando Realmente A su A su Registeel Esto va a ser Psicocolmillos Somos tanquecitos Así que Nos va a debilitar Pero lo dejamos A rango de básicos Lo que yo prefiero hacer Es sacar a Registeel Para terminar por farmearlo Y quitarle un escudo Si o si Al siguiente Pokémon Que venga No importa Si es Psicocolmillos Basto Impacto O Terremoto La opción aquí Es Basiquearlo Y claro Nos va a sacar Veamos que Pokémon Nos va a sacar Yo ya quiero irme Wow Skeledir Skeledir De los mejores Pokés Cambios seguros Para la Liga 2500 Pero bueno gente Ahora tenemos El Triturar Por esta razón Llevamos con Triturar Al grandioso Grayden La Rilla Regordeta Ahora nos va a lanzarlo Mucho Boss cautivadora Claro que si Y los básicos Están haciendo daño Super eficaz Así que prefiero Basiquearlo Más Triturar Que sería daño Super eficaz Y así se conecte Gente No lo vamos a debilitar Pero si le bajamos La defensa Y ahora intentamos Llegar un golpe cuerpo Cosa que el oponente No le gusta Y nos lanza Su boss cautivadora Claro que si Tenemos que escudar Generamos un básico extra Lanzamos Tremendo Bueno Golpe cuerpo Ya saben que la ardilla Es demasiado Pero Demasiado Spamer Que nos va a dar tiempo Aquí esto nos va a dar tiempo Boss cautivadora No nos va a debilitar Boss cautivadora Y le lanzamos Un tremendo Triturar Para quitarle El último escudito Y luego Ya con nuestro Registil Terminar por lanzarle Tremendo Electrocañón Aunque una Onda certera Hubiera sido suficiente Pero bueno Tenemos Electrocañón Hay que lanzarlo Claro que si Equipazo gente Este es el top 3 Vamos a ver el top 2 Y para los que se preguntan Oh Wensito ¿Por qué no traes el top 1? Ya lo hemos traído en video Tanto en Liga Super Como en Liga Ultra Así que pasense por ahí A revisar Ese tuvo un video especial Un video solamente Dedicado a ese equipo Oh Wensito Contra Nihilade Bueno contra Skelleder ¿Qué haces? Cambio Cambio de inmediato Al grandioso Griden Para intentar absorber El Bola Sombra Cosa que fue Boss Cautivadora Y el oponente Nos sacan A su grandioso Obstagum Aquí golpe cuerpo Es lo mejor Que podemos lanzarle Golpe cuerpo De nada sirve Lanzarle a triturar Damos un básico extra El oponente Nos lanza cargado Se Está bueno Está bueno gente Eh Obstrucción Ojo que hace mucho tiempo No veo obstrucción hermanos Así que vamos Golpe cuerpo Daño Pues Neutral Que es un daño pobre Actualmente Damos otro básico extra Golpe cuerpo Yo preferiría Sinceramente Cambiar ahora A mi Anihilade Y cosa que si lo hacemos Miren aquí Es donde damos básico Tras básico Y el oponente Nos va a lanzar No sé que ataque cargado Pero si es obstrucción No nos va a perjudicar Absolutamente en nada Obstrucción Y nos cambia A Togex Bueno Vamos a llegar De todas maneras A los tres Puño hielo Así que vamos a lanzar El primero Es daño super eficaz Muchísima vida Damos un básico extra Y veamos Si podemos llegar A otro puño hielo E incluso Estaba pensando En llegar Al bola sombra No No llegamos Puño hielo Daño super eficaz Nuevamente El oponente Lo deja pasar Y aquí Es donde dije No tiene escudos Voy a sacar a Registeel Termina por farmearlo Cualquier cosa que venga Le meto Electro cañón Y era un Skeledir Así que preferí Sinceramente Cambiar a mi ardilla Rega gordeta Que claro Con un electro cañón También le haríamos Bastante Pero bastante daño Pero prefiero lanzarle Triturar Y luego Irme por el otro Golpe cuerpo Aquí lo debilitamos Y pues nuestro Registeel Tendría que lanzar Otro electro cañón Esto va a ser Golpe cuerpo Claro que sí Y ahora Si nos va a debilitar De un calcinación Vamos a lanzar Tremendo Electro cañón Sí o sí A ver Esto de aquí Nos va a debilitar No Incluso si hubiese sido El match Solamente contra él Podemos dejar pasar Otro bola sombra También hermanos O sea Este equipo Es un muy Pero muy bueno Bola sombra Y lanzamos Tremendo Electro pollón Que realmente Está muy Pero muy fuerte Ojo Que me he dado cuenta Saben que Que el equipo Top 2 y 3 En la liga super Y en la liga ultra Siempre es el mismo Pokémon En el primero A ver Es bastion top 2 Bastion top 3 En el top 2 y 3 También es Registeel hermano Pero en este caso Está combinándolo Con Tapu Fini Y con Poli Llorón Poli Guard Así que Está potente Esto de aquí Va a ser Garra Dragón Así sea Ni yo Igno No nos va a debilitar Lo que yo prefiero Es lanzar Escaldar Al inicio O sea Sin ningún tabujo O sea Lanzar de inmediato Escaldar El daño más potente Que tenemos Le hacemos daño Super eficaz Pero el oponente Decide escudar Le bajamos el ataque Y por arte de magia Y llegaríamos A otro Escaldar Así sea Esto Un anillo Igneo Porque si gente Sé que me va a lanzar Anillo Igneo Y nosotros Lanzaríamos Tremendo Escaldar Daño Pues Super eficaz Que no sé Si lo vaya a debilitar Yo creo que no hermanos Pero bueno Wow Si lo debilitamos Y ahora nos saca A su Drepion Yo estoy 100% seguro Gente Que ese Drepion Tiene bomba lodo Porque si no Se hubiera ido Ya cuando vio A mi Tapu Fini Pero se estaba quedando E intentó llegar A un bomba lodo Ahora Claro que si Lanzando triturar Significa que no tiene Acuacola Voy a lanzar de inmediato A mi Registeel Para que me lance Tremendo triturar Y tremendo bomba loda Yo no tengo ningún problema En absorber Esos daños Primer triturar Si Nos baja la defensa Nosotros le bajamos El autoestima Tremendo electrocañón Daño neutral Vamos a ver Después si cambiamos o no Electrocañón Lo escuda Le bajamos el ataque Y ahora Tapu Fino Puede hacer su trabajo Su chambi Su primera chamba De Tapu Fino Increredible gente Esto puede ser terremoto Voy a dejar pasar Realmente no es un inconveniente Tenemos todavía A Registeel Por ahí Y claro O dos hidrocañones Ya pegan Pegan bastante Veamos Hidro Pegan más de la mitad De mi vida Pero podemos llegar Al fuerza lunar Y el oponente Sin tener escudos Pues eso es complicadísimo De remontar Creo que es casi imposible En el dado caso Que pueda hacer algo Tenemos dos escuditos El oponente Realmente No Pues A ver Estaba A ver Drepion Es que yo lo llevaría Con algo con la gente Drepion Con aquacola Te da más spam Ahorras energía Cuando tienen poquísima vida Solamente eso Porque después la jugó Muy pero muy bien De acuerdo Esto va a ser seguramente Triturar Nosotros vamos a lanzarle Onda certera Para pues llevarlo De inmediato Veamos Onda 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 Y vamos a cargarlo Hasta el excelente Para hacerle daño neutral Lo debilitamos Y ahora vamos a ver El último combate Claro que si hermanos Vamos a ver El último combate Tapu Fini Contra Anihileif A ver Esto es muy pero muy bueno Hermanos O buencito Porque Anihileif Tiene que llegar al Bola Sombra Para hacerte daño neutral Puño Hielo resistido Tajo también es resistido Y pues bueno Nosotros podemos jugarla Ahí con el Fuerza Lunar Con el Con el Surf Vamos a ver Que hacemos Bola Sombra Escudamos Vamos a intentar llegar Al Fuerza Lunar Claro que si Pero en ese caso Le vamos a lanzar Tremendo Surf Surf Para hacerle daño neutral Y luego lanzamos Otro Surf Veamos Surf Claro que si Damos un básico extra Otro Surf Ya para ver Veamos Para ver Que es lo que está pasando Surf Lo escuda Perfecto Y ahora podemos Basiquearlo Yo voy a escudar Así no sea Bola Sombra Sé que si lanza Tajo O lanza Puño Hielo No va a llegar Al Fuerza Lunar Prefiero La verdad Es basiquearlo Tajo No sé que tan conveniente Sea Tajo Yo lo veo mejor Puño Hielo Y ahora si Fuerza Lunar Si o si hermanos Fuerza Lunar Si o si El oponente Va a tener que escudar Luego lo encerramos Con Registil Para lanzarle Tremendo Electro Cañón Que si o si También tenemos que hacer Lo escuda Perfecto Nos va a lanzar Un Surf A lo mucho Si un Surf Ya estamos a rango El oponente No quiere Ponerle peros Lanza tremendo Fuerza Lunar Y ahora podemos Pues literalmente Lanzar Un Electro Cañón Contra ese Tapu Fini Y luego Poli Contra el Mundo Que sería algo Muy pero muy bueno Hermanos De acuerdo Ahora Esto va a ser Surf Ni la mitad De nuestra vida es Vamos a generar Mucho pero mucha Energía Nos hace un señor Cambiazo Con el Rock Regi Rock Pero de todas maneras Estamos muy pero muy bien Y lanzamos De inmediato Hacia la casa De ese Regi Rock Ahora si Lanzamos Bueno Cambiamos a Poli Y muchos dirán Oh Wensito ¿Por qué sacas a Poli? Pudiste quedarte Si pero A ver Prefiero cambiar Sinceramente No me gusta Tener mis Pokés Estáticos Onda Certera No hay ningún problema Vamos a cargarlo Hasta el excelente Este ataque Pues de Viento Hielo Daño Neutral Pero un daño Potentísimo ya Lo debilitamos Y ahora Nos muestra Su último Pokémon Que era un Tapu Fini Y Bueno Preciso Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Video Porque así es gente Mañana Vamos a estar trayendo Tanto el Top De Liga Ultra Los 5 mejores equipos A mi parecer No de Pipoc A mi parecer Y los 5 mejores equipos Para la Liga Super Que eso ayuda Bastante Pero bastante bien Así que gente Con este Electrocañón Nos despedimos Preciosos Así Bye bye Chiquis Triquis Los amo Adiós La verdad Que sigo Les cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Manto nada Y el estilo Va perfecta Para el mundo Camarada Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va privada ¿Qué quieres contar? Sobre esto Tiempo Si le vas a argumentar